Música Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Vamos, piwi! ¡Vamos, piwi! Vamos a terminar con aquí. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Lleve, llave, llave! ¡Lleve! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¿Por qué no hay trapiche? El perro está en la caja. Para mí es el único tipo de... ¡Eso! El perro está en la caja. Lo tanto es que pueden librar. ¡Montece! ¡Achí. Puede limpiar las cajas. ¡No lo sal 그렇é! ¡Bien, kiwi! ¡C меч cosas! Confierno al pinta. Aquí, para mí. Usted tiene la caja. ¡Vamos! ¡Ah, qué tarde la visada! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Tuna! ¡Vien, kiwi! ¡Vamos! ¡Tuna! 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 ¡Kiwi! ¡Corre! 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 ¡Vien, kiwi! ¡Vamos!